Siete veces adiós, atípico musical mexicano, cuyo tema principal, bueno, nos interesa absolutamente a todos, el amor. Aquí en el foro están Fernanda Castillo y Gustavo Egelhaf, los protagonistas, bienvenidos. Muchas gracias. Están por aquí muy emocionados de hablar de este tema. Siete veces adiós, son un montón de despedidas. Sí, sí, son muchas. No que yo no las haya vivido, lo tengo que confesar, si las he vivido, pero si son un montón de despedidas, ¿no? Pues es que no se le ha dado por vendido el muchacho. Exacto, yo, mira, necio, necio, necio. La verdad es que sí, se llama Siete veces adiós, pero más que siete veces adiós son siete oportunidades que él intenta con ella en esta historia de amor para volver a reconectar. La historia es acerca, bueno, el musical es acerca de una pareja que está en la crisis de los siete años, la famosa crisis de los siete años, y entonces de pronto le pide, me pide un tiempo, pero no me dice cuánto tiempo es el tiempo. O sea, ni siquiera te pone un plazo. No, nada más me dice necesitamos un tiempo, y yo, oye, no se sabe, no se sabe cuándo uno pide un tiempo. Es como el tantito. ¿Cuánto tiempo va a necesitar, no? Yo voy a necesitar para ver si reconecta o no después de siete años. Oye, y entonces, la obra Siete veces adiós, seguramente quienes han tenido relaciones largas la van a disfrutar muchísimo, se van a ver espejeados y espejeadas, todos, todas, todes, ¿no? En cuanto pisen esas, en cuanto se sienten en esas mutacas. Y aún así, si apenas te estás enamorando por primera vez, también, porque el hilo conductor de estos mundos que hay, porque esta es una obra como convencional a la que contamos nosotros, él y ella, pero el narrador de esta historia es el amor. Y el amor que llega a una sala de estudios, a un estudio de músicos y cantantes, a contarles esta historia para que se inspiren a hacer la música que a todos, de alguna manera, nos ha acompañado como soundtrack de nuestra vida. Entonces, los músicos están alrededor de nosotros, los cantantes también, y empiezan a tocar cuando algo en esta pareja les despierta. Y entonces, el narrador lo que cuenta es, habla un poco como de el amor, cada perspectiva del amor y qué sentimos. Entonces, aunque no tengas una relación más larga de dos meses, puedes entender también lo que sucede en la obra. En caso de que seguro hay un montón allá afuera, que les pasa que dos meses ya están dando su hay para la derecha y a la izquierda, no sé qué tanto. Bueno, a ellos también les conviene muchísimo. A ellos también les conviene mucho. Y a la gente que le gustan los musicales, pero a la gente que no le gustan los musicales, también, porque nosotros no somos los que cantamos. Entonces, del humor es para todos. Sí, eso es súper importante. Yo canto increíble. A ver, disclaimer, yo canto increíble. No lo voy a hacer para tratar de no molestar, de no molestar a mis compañeros cantantes de la obra que lo hacen muy espectacular. No los quiero opacar, la verdad. Pero yo canto muy bien. No, el asunto es, no cantamos nosotros y creo que eso puede ser muy atractivo para la gente, porque a la gente que normalmente no le gustan los musicales, no les gustan porque les saca de ficción que los protagonistas de pronto están hablando y dicen, voy por el pan. ¿Sabes? O sea, y es así de, ¿por qué está la gente cantando? Es raro. Se saca de ficción. Y en esta ocasión estamos contando una historia convencional en ese sentido. Estamos en un lugar muy orgánico y muy natural contando esta historia. Y alrededor de nosotros están como este universo de músicos que está creando el soundtrack de lo que nosotros estamos viviendo. Canciones que mueven la historia y que narran la historia que estamos viviendo. Y es eso. O sea, hay una parte, por ejemplo, cuando me manda por mi tiempo, hay una canción muy bonita que canta Diego Medell que se llama El mal de Snicks. Sí. Que cuando yo le escucho, es como esa rola llegadora que escuchas cuando te truenan, que es, pero lo quiero sentir más duro. ¿Sabes? Así de, lo quiero sentir así de, que me duela. Que raspe. Que raspe. Ah, pues esa canción es. Y entonces yo me voy de ahí bastante dolido escuchando esta canción que está cantando aquí al lado. Se vuelve como todo una experiencia para la gente. Entonces creo que por eso conecta tan bien con el público. Bueno, hablando de amores y despedidas, vamos a hacer una sección rapidísima de preguntas rápidas y van a tener que... ¿Cuál es la cámara de cada quien, Félix? Dinos. Sí, porque no sé si estoy arriba o abajo. Dinos, Félix. Dinos, Félix. Dinos, Félix. Ahí está. Perfecto, precioso. Ok, Gustavo, tú estás hablando ahorita de despedidas. Sí. Ok. Tú, yo estoy en la... Yo estoy acá en la uno. Yo sí estoy acá, ¿no? No, yo estoy en la uno. Gracias, gracias. En la uno. Gustavo Egelhaff. Sí. ¿Cuál es la vez que peor has dicho adiós? ¿La vez que peor he dicho adiós? ¿Yo? Ajá, de la peor manera, como patán. Ah, ¿como patán? Ajá. Este, híjole, no creo que debería decir esto, pero por mensaje de texto. Ok. ¡Ay, qué feo! Tú, Fernanda, la peor despedida que te han dado. Uy, por teléfono, o sea... Fui yo. Cuando andábamos. Sí, por teléfono. Hoy es Día Internacional del Beso. Tú, Fernanda, ¿cuál es tu beso favorito? Ah, el de Eric Heiser. Ah, ok, eso está muy bonito, pero ¿qué beso es? Ah, el beso antes de dormir. Ay, qué bonito. ¿Cuál es el beso que no has dado, Gustavo? El de Eric Heiser. Ah, jajaja. Este... El beso que no he dado, este... Híjole, este... Pues a mis crushes. ¿A tus qué? Crushes. O sea, a la gente que te gusta, pero que no saben que te gusta. Ajá. Ajá, ok. Pero sí quiero... Pues ya les avisó, ¿eh? Ya les avisó. Exacto. A lo mejor ni saben que son tus crushes, ¿no? Ya sé. También eso, ¿no? Hoy les puedes mandar un mensaje. Ya diste un... Aquí diste un tip. Así. Este es para ti. Este es para ti, exacto. Este es para ti. De volada, de volada. Fernanda, si tú fueras hombre, ¿de quién te enamorarías? ¿De Mónica Robles o de Sofía Carranza? Eh, de Mónica Robles. ¿Y tú, Gustavo? De Mónica Robles. Ah, bueno, ganó Mónica Robles. ¿A quién le darías la vuelta de todos tus personajes, Gustavo? ¿Cómo que le darías la vuelta? ¿A quién sí le dirías adiós de los personajes que has hecho? De los que yo he hecho. Ajá. Este, a Saúl del Chema. A ese le dirías adiós. Adiós. ¿Y a quién no podrías decirle adiós nunca, Fernanda? Eh, a este personaje, a ella. Completamente. Ok, a ella, al que tienes ahorita. Pues ahí está, precioso. ¿Cuándo? ¿A dónde? ¿A qué hora? Teatro Ramiro Jiménez. Estamos de viernes a domingo. Esta semana es especial. También tenemos función el jueves, pero ya nos acaban de avisar que está sold out. Este, gracias. O sea, que ya no hay, que ya no hay. Ya no hay boleto para mañana. Pero para el fin de semana sí, así que vayan y compren sus boletos para Siete Veces a Dios, de viernes a domingo. Teatro Ramiro Jiménez. Pueden buscarnos en sietevesasadios.com y de ahí van por sus boletos. Boletos sin cargos, sin comisiones. Así es. Exactamente lo que vas a pagar, lo que pagarías en taquilla para ir a ver al teatro. Y se puede también echar un drink después cuando sales del teatro. Sí, sí. Planen bien su presupuesto, pero vayan a ver Siete Veces a Dios, porque si no, luego el adiós los toma por sorpresa. Sí, exacto. Así que mejor, mejor, váyanse, váyanse preparando. Qué maravilla, felicidades siempre. Me encanta verlos. Muchas gracias. Y me va a encantar verlos también en el teatro. Gracias. Gracias. Gracias.